Mi nombre es Jorge Castañeda, consultor de la Cámara de Comercio de la India en Perú, Incham Perú. Soy ex embajador del Perú en la India. Actualmente en situación de retiro del Servicio Diplomático de la República. Antes de presentar a nuestro conferencista Luis Cabello, permítanme efectuarles una breve presentación de Incham Perú. La Cámara de Comercio India Perú es una entidad sin fines de lucro creada en el 2013 con el objetivo de promover las relaciones económicas entre Perú y la India. Nuestra misión es crear, promover y alentar nuevas y mejores oportunidades de negocios en todas las actividades económicas entre Perú y la India. Nuestra visión es ser la organización referente en la gestión y promoción de negocios binacionales entre India y Perú y ser líderes en desarrollo de oportunidades comerciales y networking. Incham Perú brinda una amplia y variada gama de servicios, entre los que destacan las siguientes. Información general sobre oportunidades de negocios en India. Información sobre los principales eventos de negocios y ferias en India. Asistencia en obtención de información sobre empresas indias y su desempeño en el cumplimiento de negocios. Pero sobre todo lo más importante, la búsqueda de importadores para nuestro producto de exportación de bienes y servicios y exportadores indios de materias primas, insumos, maquinarias, equipos y servicios necesarios para nuestra industria, cuidando que estos sean confiables y con experiencia importadora o exportadora. Para ello, Incham Perú cuenta con una representación en India, JJ Enterprises India, que se encarga de hacer importaciones, que se encarga de hacer la búsqueda y verificación y seguimiento de las importaciones y exportaciones que los clientes de Incham Perú les solicitan. Los invito a registrarse como asociados de Incham Perú. El procedimiento es simple y de bajo costo anual. Simple es solicitar a la administración de Incham Perú información sobre la inscripción y llenar la ficha de afiliación. Dicha ficha es entregar a la administración de Incham, la cual la somete a postulación del directorio de Incham Perú, la cual, si la aprueba, requiere del postulante proporcionar información complementaria y hacer el pago de la cuota anual, la cual es de bajo costo. Para una mayor información sobre registro como asociado de Incham Perú, pueden contactar a la administración de Incham Perú en los puntos de contacto que aparecen en la pantalla. A continuación, me complace presentar a Luis Cabello, consejero comercial PROM Perú del Perú en India, con el cual compartí durante dos años la labor de promoción en India de las relaciones económicas entre Perú e India, y quién nos hablará de qué y cómo exportar a la India. Debo destacar que Luis Cabello es experto en comercio exterior, graduado con honores como máster de Business Administration en comercio exterior y con una amplia trayectoria de 35 años en las principales empresas del Perú y en el sector público. Ha ejercido funciones docentes en cuatro universidades del Perú y desde 2014 se desempeña como consejero comercial del Perú en India, periodo en el cual el comercio entre Perú e India ha crecido exponencialmente. Por favor, Miguel, toma la palabra. Ok, ¿me escuchan? Claudia, confirma. Sí, la escuchamos perfectamente. Ok, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla ahorita. Hola, buenos días en Lima. Hay algunas personas que nos están siguiendo aquí en India, así que buenas noches para todos ustedes. Primero, agradecer a Incham por la oportunidad. Hemos coordinado bastante finos sobre este webinar y otros que hemos realizado antes. A todo su equipo, señor embajador, mis felicitaciones, muchísimas gracias. Ayer hemos trabajado arduo también. Y a todos ustedes que me están escuchando, también las gracias por estar presentes, por estar presente hoy día para ver qué cosa podemos hacer los peruanos en el mercado de la India. Ok, el tema es cómo exportar a ITA oportunidades de negocio que tenemos con este país desde el Perú. Y como lo dijo el embajador Casañeda, mi nombre es Luis Cabello, yo soy consejero económico comercial de la oficina de PROMPERÚ en India. La radio oficina de PROMPERÚ en el mundo es bastante amplia. Aquellos que tengan interés es de buscar apoyo en muchísimos países del mundo. Pueden ver en el mapa. La primera sugerencia que les puedo hacer es que se contacten con los representantes de estas oficinas comerciales. Todos tenemos el deber y la obligación de atender a los empresarios peruanos. Por eso estamos nosotros fuera de nuestro país y nuestra meta es conseguir que aumenten las aportaciones peruanas hacia esos mercados de destino, promovemos el turismo y las inversiones e inclusive apoyamos a los empresarios peruanos que quieren internacionalizar sus negocios yendo a cualquiera de esos países o economías. También estamos a cargo de la, vamos a llamar el cuidado, de la marca Perú y de su uso en el exterior. Hablando de India, ya después de varios años de haber estado en ese mercado, puedo decir algo. No todos nos conocen. Nos conocen, por ejemplo, en el estado de Carnataca, Perú es la guaba o la guayaba para nosotros. Sí somos conocidos por Machu Picchu. Ahí sí todo el mundo se acuerda de Perú. Y en los últimos, no sé mal, en el último año conocen a Perú por nuestra participación en el Mundial de Fútbol de la Copa FIFA. Empecemos por cómo llegar. Por vía aérea, lamentablemente no tenemos vuelos directos aún. Esperemos que, gracias a las gestiones de comercio, podamos tener una ruta bastante buena para llegar a ese mercado. Y por lo general, las rutas que se utilizan son a través de los Estados Unidos y Canadá, a través de Europa y Medio Oriente. En promedio, ustedes pueden leer el tiempo de viaje que podemos tener. Y si consideramos en el caso de la carga, calculen ustedes que puede llegar a la India entre cinco y seis días no más. Estoy hablando ya con plazos en exceso. Vía marítima, bueno, ustedes saben que tenemos puertos, algunos puertos que son importantes en el Perú, Callao Paita por mencionar a los dos de los más importantes. Y la India tiene 72 puertos en general. El más conocido, el más importante, el más usado es el Navasheva que está en Mumbai en el estado de Maharashtra. Antes, unos años atrás, uno no podía despachar carga hacia todos los puertos en la India. Cada puerto tenía funciones específicas para recibir carga, pero ahora sí, desde hace un par de años atrás o un año atrás, ya la carga puede ser destinada a cualquier puerto indio. India es una economía que crece y que crece mucho. Miren, les voy a decir algo y siempre lo repito cuando hago presentaciones acerca de este mercado. India se va a convertir en unos 10 años en lo que China es ahora para nosotros. Y es una oportunidad ahora ver este mercado como una economía que puede ser un gran mercado para los empresarios, peruanos. Por favor, tómenlo en cuenta porque todavía nos suena como algo muy exótico, como algo muy lejano y lo mismo decía yo hace 20 o 25 años atrás cuando alguien me hablaba de la China. La balanza comercial India en general ha sido deficitaria en los últimos años, varios años atrás. No he considerado el tema de la balanza comercial de servicios, la balanza de servicios que sí es superavitaria, pero como ustedes ven, la India importa más de lo que exporta. ¿Por qué? Porque necesita del mercado internacional para su producción y para su demanda interna. Si vemos el caso de las exportaciones peruanas y de la balanza comercial con India, desde hace unos años hemos tenido superavit. O sea, a partir del 2016 hemos exportado más productos peruanos de los que la India ha exportado a nuestro país. Hemos crecido en promedio en estos años casi 30%, lo cual es muy importante, pero todavía nos deja mucho más por hacer. Ese 28% puede incrementarse aún más y es por eso que estamos trabajando duro en ese mercado para generar más operaciones de comercio exterior en especial de exportación. ¿Cuáles son nuestros principales productos de exportación a este mercado? El oro y el cobre. Otro producto que es de importancia también en el mercado que forma parte de los productos de exportación tradicional son los fosfatos de calcio. Como ustedes pueden ver, hay un gran porcentaje de nuestras exportaciones que están solamente en esos dos minerales. Y puedo decir que la India empezó a comprar directamente al Perú cuando antes antes compraba a Canadá y a Suiza y básicamente ha sido por presentaciones y comentarios que nosotros hemos hecho sobre nuestra producción de oro en el país. Algunos productos de exportación no tradicional que hemos venido exportando en los últimos dos años, mencioné el fosfato de calcio, hay maquinaria de sondeo para el sector minero, cacao en grano, etc. Ustedes lo pueden leer, no tengo que repetírselo. De ahí, estos se han mantenido de manera permanente en el mercado indio. Nos hemos convertido, para mencionarles un ejemplo y lo voy a tocar más adelante, en el caso de las uvas y en especial de la Red Cloud, fuimos hace dos años los segundos principales exportadores de uvas de mesa hacia el mercado indio. Esos son los que estamos en ese momento exportando, podemos crecer aún más. ¿Cómo funciona más o menos el mercado de los canales de distribución en la India? Me he limitado solamente a un mercado porque no puedo hablar de todo, sería imposible hablar de todo en 45 minutos o 40 minutos que tenemos para esta presentación. Básicamente hay un importador que también hace negocios con los locales, el cual va con sus productos a un mayorista o a un distribuidor y llega al retailer. Cuando hablamos del retailer, hablamos de dos que son los básicos y uno que es el que está de moda. El retailer organizado vamos a entender supermercados, el retailer organizado, las bodegas, las tiendas, los mercaditos y el tercero que es importante es el e-retailer. Una kirana, es decir, un mercado, es muy parecido a lo que tenemos nosotros en Lima o en Perú, ¿ok? Aparte de eso, como ustedes ven, son las bodegas y esa cadena es bien compleja porque no estamos hablando de un número, vamos a llamarle relativamente pequeño, de empresas que están dedicadas al comercio, son muchísimas y por eso viene la complejidad del tema de distribución en la India. El retail organizado, como mencioné, los supermercados, estoy hablando básicamente del tema de alimentos, cadenas grandes que antes no existían, conozco a colegas que ya se fueron de aquí que me comentaban que hace 10 años no habían supermercados, la kirana era el lugar donde uno iba a comprar, pero el mercado ha evolucionado para bien. todavía no tenemos las grandes tiendas como existen en algunos otros países, pero sí están bien surtidas y muchas como las que ustedes pueden ver están familiarizadas con la venta de productos importados. Los e-retailers que son muy conocidos acá, aquí todo se hace online, por decirlo bien, se paga el teléfono, se paga la luz, es decir, el teléfono móvil es una herramienta que todos la tienen y al tenerla es la opción que nosotros podemos utilizar para hacer compras y para hacer todas las operaciones que tengan. Si menciono alguna Amazon es importante, la ven aquí, Big Basket que es impresionante para el tema del sector alimentos inclusive los frescos. Perdonemos. Si hablamos de regulaciones al igual que en el Perú todo está normado, ahí, yo les voy, les estoy alcanzando, le he alcanzado a Incham la presentación para que ustedes la puedan revisar en cualquier momento y todas las normas legales están en ese link que ustedes pueden ver. Ahora, estas normas o estas políticas se van cambiando cada cinco años. Ustedes ven ahí claramente en el link dice la política para el 2015 y para el 2020. El próximo año va a cambiar probablemente no todo pero va a cambiar algo de las regulaciones vinculadas al comercio exterior para los siguientes cinco años, es decir, del 21 al 25. ¿Cuáles son las regulaciones en general? Un importador y para eso vamos a hablar también de lo que es la importancia de lo que es tener un socio comercial aquí. El importador debe estar registrado en la Dirección General de Comercio Exterior y necesita, al igual que en el Perú, un agente de aduana para hacer todo el proceso. ¿Ok? Todo es online y básicamente debemos tener en cuenta algo, se debe cumplir con ciertas normas de etiquetado. Si voy al tema de alimentos y bebidas es muy estricto. ¿Ok? Inclusive parte del etiquetado obliga a tener el precio retail máximo en la etiqueta y si no lo tiene un sticker facilita eso. Los documentos utilizados en las operaciones de comercio exterior son muy similares a los que utilizamos en cualquier operación en el Perú. No hay mucho de diferencia. Al igual que en la legislación peruana existen bienes de exportación restringida, es decir, cualquier producto que necesite un certificado fito-sodosanitario está dentro de esta lista y lo que ustedes ven ahí son algunos ejemplos de los productos que no van a poder ingresar si es que no tienen algún tipo de certificación que permita su ingreso de acuerdo a las normas legales indias para el caso de importación de estos bienes. ¿Ok? Si hablo de los organismos importantes dentro de estos de esta restricción, tengo que hablar del Ministerio de Agricultura de la India que es el que regula todo el tema de las certificaciones fitosanitarias y el establecimiento de los requisitos fitosanitarios. ¿Ok? Y el FSS ahí que es básicamente para darles una relación con lo que tenemos en el Perú una mezcla del INDECOPI y fíjese, es decir, que va a verificar por ejemplo algo del tema de metrología, el tema del etiquetado y además el tema de que el producto sea apto para consumo humano. Ahí me detengo un segundito, no es anotario, es sanitario, me equivoco. Ok. Ahí me detengo un ratito porque quiero hacer ver algo que es importante especialmente si hay alguien que está vinculado al tema de, perdón, al sector agroindustrial y de la industria agrícola. Miren, ustedes pueden ver aquí los requisitos que nosotros tenemos en este momento otorgados por el gobierno o por el Ministerio de Agricultura de la India un número limitado de productos. India tiene más. No importa que estos no se vendan aún en el Perú, no importa, pero ya están haciendo el trámite para que más adelante estos productos puedan entrar. Eso, por favor, avisen, háganlo, necesitamos tener una lista mayor de productos aquí. estos trámites no se hacen en dos días, esos trámites pueden durar años. La definición de los requisitos fitosanitarios obligan a un estudio muy, muy especializado de los expertos en la materia. Y tengo que decir que nosotros contamos con un experto en el sector agrícola que nos ayuda a poder generar todos estos requisitos ante las autoridades índias. Pero aparte de los que nos han otorgado a nosotros, India otorga requisitos fitosanitarios para otros productos. Los ajos, las menestras en general son generales para todos los países. Hay que cumplir con ciertos requisitos fitosanitarios. Hay un, algo que preocupa siempre es que la India pide la fumigación de bromuro de metilo, que es un producto que no es bueno para el medio ambiente, para los productos del sector agro que quieren ingresar a ese mercado. Y siempre tenemos pendiente la postergación, la postergación, la postergación de un, de una orden del gobierno indio que diga que si no viene fumigado no puede ingresar. Hasta ahora se vienen haciendo las fumigaciones en vecino, es decir, acá en la India. Y esa es una preocupación porque en el momento en que el gobierno de la India defina una política diferente, podríamos tener inconvenientes en la exportación de nuestros productos si es que no estamos preparados para fumigarlos con bromuro de metilo. Esperemos que también y deseamos que el gobierno de la India pueda facilitar el uso de otros pesticidas fumigantes para los productos de origen de origen agrícola. Al igual que en otros países la India tiene ciertas cuotas la leche en polvo el maíz la semilla de girasol etcétera son productos que entran por cuotas anuales a este mercado y también tenemos productos que son para nosotros de exportación prohibida a ese mercado. Las carnes de animales silvestres hasta hace unos unos años la carne de res no estaba permitida dentro de este mercado la carne de cerdo la alita de tiburón etcétera son productos que no pueden ingresar al mercado indio de acuerdo a las normas que existen. Si hablamos de aranceles puedo decir que el gobierno indio establecido por lo general y desde hace un buen tiempo atrás tasas y niveles arancelarios bastante altos el promedio podría decir que es 30% el promedio cuando en el Perú el promedio efectivo de tasas de arancelaria de importación creo que no llegan ni a 2% ¿ok? Ustedes ven ahí las tasas y algunos ejemplos solamente he mencionado algunos ejemplos porque no puedo mostrarles todo el arancel pero ustedes ven que las tasas van de 0% como el caso de la quinoa hasta 150% que es lo que paga nuestro pisco o los licores cuando entran a ese mercado y todas las tasas intermedias. Ahora esta presentación incluye una una demostración de lo que son los aranceles ustedes ven acá una tasa base que es de 30% un impuesto adicional o derechos adicionales 10% y la tasa del impuesto a las ventas lo que para nosotros es el IGB aquí es el GST que también al igual que en el Perú se devuelve al momento de pagar al fisco los impuestos correspondientes. Estoy preparando yo una presentación para que ustedes puedan buscar fácilmente esa información y les voy a alcanzar un powerpoint sobre eso con los pasos a seguir para que puedan llegar a ese calculador de derechos impuestos que les puede ayudar a definir más o menos cómo sería su producto en el mercado indio. Ahora algunos puntos claves y vamos a entrar ya un poquito más al mercado indio con algunas generalidades. Primero que no es mercado hindú hindú es un grupo de personas que profesan una religión aquí todos son indios. Ahora la India desde hace varios años atrás es una potencia económica ya tenemos que verla como algo que es bastante importante para nosotros como exportadores. En muy poco tiempo próximos años la población económicamente activa de este país va a ser mayor a la que tiene China y la economía va a mantener como dije hace varias diapositivas atrás la economía va a mantener permanente crecimiento por lo menos de 5% estimo yo. Ahora algo importante la clase media está creciendo y a pasos agigantados y además las mujeres que antes no trabajaban ahora sí trabajan ¿qué significa eso? Que hay mayor poder adquisitivo en la población y que hay más posibilidades de que podamos llegar con nuestros productos a ese mercado. Miren en el 2030 se estima que el 80% de la población va a pertenecer a la clase media. ¿Ok? Hay mayores ingresos mejores compras oportunidades para nuestros productos hay cambios en la demanda por ejemplo mencioné ahí en esta presentación la moda cuando yo llegué aquí me acuerdo haber ido el primer fin de semana a un centro comercial a un food core a un centro comercial y calculo que fácil el 90% de las personas que estaban ahí estaban utilizando sus trajes típicos que para el indio es un orgullo llevar es decir las señoras con saris con curtas con dupata con lo que normalmente se puede decir que es parte de la vestimenta tradicional en este país ahora va uno al mall ya el tema de la vestimenta y de la moda ha cambiado se mantiene todavía los trajes tradicionales es normal ir a una reunión y ver a los caballeros y a las damas usando sus trajes tradicionales pero además ya se ve mucho más vamos a llamarle productos occidentales hay que entender que el mercado el mercado en sí es muy importante hay una cultura empresarial muy particular y además los gustos de los consumidores son probablemente diametralmente diferentes a los que nosotros estamos acostumbrados hay que tener en cuenta que también hay un detalle que todavía se mantiene no se han olvidado las diferencias sociales es decir hay marcadas clases sociales dentro del mercado y por eso digo yo que el mercado es bastante mantiene muchos segmentos ¿ok? el estatus para los productos que nosotros estamos exportando es decir esos productos peruanos que llegan aquí esa gente busca y consume nuestros productos básicamente porque también les representa estatus uno va a un bar y pide un pisco sour no porque simplemente quiere tomar un pisco sour sino que quiere ver que probablemente sea el único que va a tomar un pisco sour y que los demás nos van a omitar es un tema de estatus insisto otro detalle que hay que tener en cuenta es que olvídense de los más de 1300 millones de habitantes que tiene este mercado miren la fotografía Mumbai esto es Mumbai imagínense ya el número de personas que puede tener la ciudad de Mumbai y no quiero hablar del estado de Maharashtra que es donde Mumbai es capital entonces no vamos a llegar a los 1300 millones de habitantes es imposible pero piensen que el 1% de esa población puede comprar nuestros productos es un número muy grande hay muchas empresas familiares que están en el mercado por muchísimos años también las empresas del estado hace negocio y otra cosa que ya mencioné hace unos minutos atrás es que el mercado online es la herramienta que muchos usan acabo de hacer compras y por lo general no necesariamente por la situación vigente sino que la gente está acostumbrada a hacer las compras online se calcula que más de un billón un billón de personas en este país están conectadas online no les miento el señor para darles una referencia el caballero que viene a recoger los desperdicios en mi casa tiene su móvil con eso le puede dar una idea de cómo está conectado este mercado y además se estima que más o menos en unos años el 40% del consumo va a estar dirigido básicamente digitalmente va a estar influido por el sistema digital como dije es un mercado bastante segmentado ya dije la clase media está en crecimiento cambios en el consumo hay que conocer la demanda local para poder hacer negocios con esta economía tenemos que adaptar nuestros productos a la demanda y aquí me detengo dos segundos para explicarles algo que para mí es muy claro en el tema de los negocios y espero que lo sigan y que si pueden tomen nota cuando uno quiere hacer un negocio lo primero que tiene que pensar es en el mercado mercado igual gente primero vamos a tener una idea de negocio y después vamos a tener un mercado vamos no sé quiero exportar uvas a la India ok pero a donde voy el mercado segundo tengo que desarrollar un mercado que un producto que le va a gustar a ese mercado una solución para esa demanda para ese mercado ok desarrollo ese producto ya tengo el mercado y siempre tengo que acompañar todo con un plan el plan es algo que nosotros no podemos eludir y es más un buen plan nos puede decir no te metas en el negocio no tiene que ser un plan o sea no tiene que llevarle al éxito el plan que ustedes están trabajando pero no dejen de hacerlo ok lo que es éxito en otros mercados probablemente no sea éxito acá vienen exportadores peruanos hacen degustar algunos productos al consumidor indio por ejemplo que para nosotros pueden ser muy picantes y para el consumidor indio pues se parece caramelo ok solamente por mencionar un detalle hay preferencias hay gustos locales muy marcados cuando digo gustos locales estoy hablando que los del sur quieren algo diferente que los del norte etcétera etcétera ok y algo que siempre hay que dar al mercado indio es una propuesta de valor porque lo tengo que consumir allá es bueno para la salud mira son grasas buenas o sabes que esto es más es más económico que tal otro producto o simplemente va de acuerdo a los colores que tú necesitas ok definitivamente vamos a tener vamos a tener competencia local en ese mercado porque es un mercado de millones de empresas y además es esto es importante es muy importante el mercado es súper sensible al precio si ustedes no tienen un buen precio por favor revisen sus costos traten de de optimizar todo lo que lo que puedan traten de ingresar con un precio este como digo yo de ingreso y este tengan mucho cuidado con ese punto porque es importante en el tema de la negociación digo que se necesita un soso local sí porque como el mercado es complejo no vamos a poder hacer todo nosotros por nuestra cuenta necesitamos alguien que nos apoye hasta que nos asesore en el tema como mencioné yo el etiquetado una empresa que va a trabajar con nosotros nos va a apoyar y nos va a tratar de nos va a tratar de ayudar para que al final todos ganen porque esa sí es una filosofía que se tiene muy en cuenta ok hay que construir y mantener alianzas les gusta mucho mantener alianzas y de mucho de muy largo aliento ok hay que tener en cuenta que en muchos casos muchos empresarios confían mucho en la palabra bastante en la palabra del interlocutor es un mercado que al igual que muchos se rige por relaciones tenemos que colaborar con nuestro socio comercial acá con el importador es probable que el importador les pida ok ya vamos a hacer negocio pero cuánto me vas a dar tú de cuál va a ser tu aporte para el lanzamiento de tu producto para toda la campaña de marketing que podemos hacer no pensemos que son millones de dólares pero sí hay que mostrar que hay interés de aportar algo para que no sea solamente el importador el que haga el esfuerzo de entrar al mercado de lanzar un producto de mantenerse en el mercado no sé de repente docena de 14 puede ser una buena opción es decir dos para que ellos lo vendan y puedan tener ingresos para hacer campañas de marketing ok otro detalle es que hay que adaptar como dije yo adaptar el producto al mercado indio el etiquetado ya lo mencioné y además hay que lo dije reducir los costos ahora la cultura empresarial el mismo sistema es complejo y ese sistema los hace ¿cómo les puedo decir? impresionantemente hábiles como las normas son complejas los indios son muy muy vamos a llamarle vivos para desarrollar sus negocios y son muy inteligentes pero hay que tener en cuenta que la normatividad existe y que es compleja ok y hay diferentes formas de gestión por estado recuerden eso es casi un continente dije yo que lo que piensa el del sur no es lo mismo probablemente que lo que piensa una persona que vive en el norte en el tema de algunas tendencias en el caso de alimentos siempre buscan los productos que aportan algo saludables está habiendo una tendencia a lo orgánico buscan por ejemplo los productos que no tengan azúcar libres de azúcar que tengan que ni siquiera tengan edulcorantes sino que sean con edulcorantes naturales nada de químicos hablo de la salsa picante porque varias empresas me están pidiendo recuerden ustedes que la comida peruana suena también suena por acá y hay personas que están interesadas en comercializar todo lo que nosotros podemos tener en nuestra cocina ají panca ají mirasol ají amarillo rocoto las pastas de eso eso también lo quieren tener en su cocina y además como dije buscan también productos que sean funcionales productos para diabéticos en fin para cualquier tipo de beneficios que pueden tener al consumirse la palta por ejemplo una de las herramientas que utilizamos para promover el tema de la palta es el hecho de que uno ingiere grasas grasas sanas para nuestro organismo que van a ayudar a muchas potenciales enfermedades que podemos tener en el futuro la palta es un producto relativamente nuevo en el mercado nosotros hemos podido ingresar a la India después de gestiones que hemos hecho en el ministerio de agricultura de la India y recién nuestra primera operación se hizo en el 2018 ahí tienen más o menos el precio por kilo de palta y estamos haciendo este mes esperamos hacer una promoción online de este producto dos productos que son nuevos para ese mercado los arándanos y los cítricos estamos todavía en negociaciones con el ministerio de agricultura de la India para que ya se autorice el acceso a través de los requisitos fitosanitarios de estos dos productos que tienen muchísimo potencial somos grandes si no me equivoco somos el número uno en exportaciones de arándanos y el mercado indio nos espera así que si alguien está exportando o tiene planes de exportar este producto por favor no se olviden de pensar en el mercado indio como una alternativa y lo mismo para los cítricos en especial para las mandarinas el cacao también es importante la marca Mul una gran cooperativa india hace ya varios años creo que tiene tres o cuatro años ese producto fue lanzado al mercado el chocolate y también helados con el chocolate hecho con el cacao peruano ok entonces conocen que la calidad del cacao peruano es bueno pero el problema que es buena pero el problema que tenemos es precio otros países venden más barato y ocasionalmente nos sacan del mercado cuáles son las tendencias en la parte de alimentos en general en general las tendencias de ciertos productos en este mercado el aceite sacha inchi importante estamos haciendo gestiones para que pueda ingresar el aceite sacha inchi la maca el pisco hay que meterle fuerte campaña al pisco que les gusta mucho pero este vamos a vamos a trabajar de la mano con los gremios en el Perú y los exportadores para tratar de lanzar campañas aquí latar en polo para el sector curtiembre o peletero las pecanas que podría ser un golazo acá se acostumbra a regalar en ciertas festividades la fruta seca las nueces las pasas en paquetes y eso sería una buena oportunidad para las pecanas peruanas y las piedras son preciosas la sangre de grado es decir ahí tienen ustedes una lista de algunos productos que son ahora que tienen mucho potencial para el mercado ¿qué hacemos nosotros para promover exportaciones? básicamente participamos en ferias y en eventos de promoción el año pasado participamos en Ajar este año también me acuerdo mucho que estuvimos con el problema de la pandemia al inicio pero igual fue para nosotros muy buena nuestra participación ahí aprovechamos e hicimos demostración de la palta peruana y ahí ustedes ven alguna lista de ferias que son importantes para nuestros intereses tenemos ferias del sector alimentos tenemos ferias del sector minero y de maquinaria para la minería y Cosmoprof que es para la industria de los cosméticos y la industria del cuidado personal nosotros hacemos por lo general campañas de promoción de productos seminarios publicaciones etcétera ¿qué cosa es lo que promovemos en el mercado de la India? los eventos importantes en el Perú el Perú Moda el Simposium del Oro y la Plata el Perú Travel Mart la Expo Alimentaria el Perú Service Summit y todos los eventos que tienen mucha importancia para la promoción de nuestras exportaciones y servicios en el Perú para el turismo puedo decir con orgullo que hemos tenido ya varios premios como mejor mercado emergente y al igual que en el caso de las exportaciones participamos en muchos eventos este año hemos participado en una de las principales ferias del sector turismo Quesate y hemos visitado las otras y esperemos que eso se repita más adelante hay mucho crecimiento de los indios visitando el Perú les interesa mucho conocer como dije yo al inicio Machu Picchu pero estamos promoviendo otros destinos como toda la zona sur es decir Lima Nazca Paracas Ica Arequipa Cusco 1 y también la zona norte y también la selva porque les interesa mucho en el caso de la selva los cruceros en la Amazonía eso les llama muchísimo la atención ahora algunos tips para que tengan en cuenta cuando hablen de negocios con una persona o un empresario un importador indio por lo general no quiere decir que siempre pero por lo general nunca dicen que no ok van a tomar van a tomar un taxi y le preguntan al chofer y conoces cómo llegar a tal lugar les va a decir sí nunca van a decirles que no porque porque ven que el decir que no ese negativismo puede generar la pérdida de oportunidad de un negocio es decir puedes conseguir o quieres comprar tal producto te van a decir que sí aunque ellos al final no lo compren pero van a cobrar probablemente una comisión si fue claro creo que sí cuando uno dialoga siempre respetan a las personas que están preparadas cuando se dan cuenta que uno no conoce del tema una reunión de negocio se puede caer y van a negociar con quien toma decisiones es decir negocian con quien debe hay mucho respeto a las jerarquías aunque la persona que decida a quien venderle sea otro van a dirigirse al gerente normalmente no tienen prisa por favor eso deben tenerlo en cuenta los empresarios indios muchos de ellos ya tienen proveedores con los que vienen trabajando años y como ya tienen sus negocios establecidos no quieren no están buscando como locos negocios nuevos hay que tener paciencia toneladas de paciencia ser insistentes tratar de utilizar su poder de convencimiento y como dije darle valor a lo que ustedes están ofreciendo ¿ok? siempre el indio ya lo mencioné busca una relación de largo aliento si tienen una reunión saludan no necesariamente tienen que dar la mano ya saben que juntando las dos palmas de la mano con una más té se entiende que es un saludo muy cortés pero cuando se sienten a la reunión probablemente les van a traer de todas maneras un vaso con agua y les van a invitar té, café o snacks el té conocido acá como chai tiene un saborcito muy particular porque es té con especias probablemente a algunos les pica un poquito y a otros les agrade mucho y va con leche pero ¿saben qué? pruébenlo no lo rechacen no se ve bien que lo rechacen y además ¿saben qué? si les invitan algo hacértenlo vivan esa experiencia vivan el hecho de tomar una tacita de chai o con chai al momento de una reunión otro detalle es que no se deben confiar de las apariencias es decir pueden tener una reunión con un alto uno de los más altos gerentes de una empresa importadora y ese señor puede recibirlos de una manera casual no va a recibirlos con terno y corbata probablemente porque sobre todo en el verano es complicado usar esos trajes en este país no quiere decir que no se use pero sí probablemente algunos sean mucho más casuales que lo que estamos nosotros acostumbrados en el Perú ahora si alguien le dice mi empresa es la más grande del mundo mi empresa es la más la más importante exportadora de tal o la más importante importadora de cual producto en el estado de Maharashtra y que conozco ya olvídense porque la verdad es que el que tiene no presume de lo que tiene no necesita para qué quiere asirse de algo o de alguien que no le llena no necesita decir que es amigo o que es el más grande todo el mundo sabe que es el más grande una empresa puede tener muchísimos negocios a la vez holdings están en diferentes productos desde plástico hasta frutas y eso es importante porque no los vaya a marear cuando ven cuando buscan información de una empresa que está metida en muchos negocios es habitual no es lo normal pero sí es habitual que una empresa esté metida en varios vistas y por favor nunca hablen de más y sobre todo de algo que ha pasado algún problemilla cuando estén ya teniendo relaciones comerciales con su proveedor porque probablemente con quien esté hablando con quien ustedes estén hablando sea pariente del dueño y del que decide en la oficina o en la empresa con la que ustedes van a hacer negocios esta es una exhibición que nosotros tuvimos en la feria Ajar una feria de alimentos y bebidas es parte de lo que nosotros hacemos para promover los productos peruanos en este mercado y bueno pasaremos a la ronda de preguntas y respuestas que con mucho gusto se las voy a poder atender perfecto acá tenemos algunas preguntas a ver en un segundo le voy a abrir el micrófono al señor Jorge hola buenos días sí a ver un segundo permítame un segundo buenos días buenos días eres eres Jaime Jaime Suárez hola Jaime ¿cómo estás? qué gusto qué gusto buenos días buenas noches por allá ¿no? sí ocho y diez de la noche once ocho ocho y diez ocho ocho bueno Miguel la pregunta va hacia el lado de la comentaste acerca de las piedras ¿puedes extender ¿puedes extender un poquito más el tema? perdón no te escuché ¿podrías repetir? sobre las piedras semi preciosas ¿puedes extender un poquito más esta información? sí, claro mira en India el usar joyas es muy común es algo es una costumbre damas y caballeros no sé mira yo acá me compré en Lima yo no usaba esto acá me compré mis dos pulseras de plata y es habitual que uno use las joyas entonces hay mercado para joyas el mercado de joyas de oro es bastante importante pero en los últimos años se ha visto también el crecimiento de la demanda por joyas en plata ¿ok? entonces la joyería en plata va acompañada definitivamente de piedras preciosas o semi preciosas oro con preciosas y piedras semi preciosas para todo el resto de productos entonces hay un mercado muy interesante si tú estás en ese negocio te pediría que me pases un correo para alcanzarte la información que tú necesitas pero algo que puedo añadir es que en los últimos dos años las exportaciones de piedras semi preciosas desde el Perú ha ido en crecimiento Miguel la siguiente pregunta la siguiente pregunta que formulan es ¿cuál es la situación de los biodegradables en India y posibilidad de venta de sal para Spas? ok los productos biodegradables todavía no son masivos pero sí hay una tendencia a su uso hay muchos cafés restaurantes bares que están utilizando algunos productos biodegradables aquí también se usa más que el plástico sobre todo en los supermercados se utilizan bolsas de una fibra que podría decir como tela no es el yute es una fibra que no llega a ser plástico entonces hay una tendencia normal como se está dando en cualquier país pero que todavía no tiene mucha fuerza como en otros y lo segundo es la sal para la sal para Spas uy India tiene una buena cantidad de diferentes sales e insisto si es que hay algún valor dentro del producto dentro de la sal para Spas que se está mencionando y que eso va acompañado con un buen precio se podría evaluar la posibilidad de ingresar ese mercado pero insisto India tiene muchísimas sales la rosada la negra es decir hay de todo para el tema comestible pero también para el recuerden que los Spas son algo común entonces hay toda una gama de productos que se utiliza para ese tipo de servicios pero igual es cuestión de que me pasen un correo electrónico y encantado de investigar y de buscar las informaciones que necesito Miguel preguntan ¿qué es Product Approval en India? ok hay una lista definida por el organismo FSCI ok de productos que están registrados por su comercialización y por su consumo en India por muchos años cuando un producto no está dentro de esos estándares porque así se llama se permite la importación del producto es decir no se impide su importación pero para eso el producto tiene que ser sometido a una revisión por parte del FSSAI cuando esa institución confirma que el producto es apto para consumo humano lo otorgan al importador este documento que se llama el Product Approval con el cual puede importar ese producto por un año renovable hasta que como ya hay comercio de producto que es relativamente nuevo la India a través de un trámite que hay que hacer incorpora ese producto dentro de esos estándares que mencioné al inicio perfecto una otra pregunta es ¿por qué es necesario contar en India con un socio comercial que realice labores de sourcing y seguimiento en importación o exportación? en el caso de las importaciones necesitamos o sea se necesita el apoyo de alguien que conozca del mercado alguien que nos ayude a hacer el negocio alguien que les ayude a desarrollar el producto que ustedes necesitan para la demanda que hay acá en India por eso es bueno generar esa relación no de cliente proveedor no de comprador vendedor sino de un socio comercial es muy importante lo que dije hace algunos minutos el tema de las relaciones demostrar que uno tiene realmente el interés y las ganas de convertirse en un socio de la persona que está aquí en el mercado e insisto importante también tomar en cuenta que los canales de distribución son complejos y si no tiene un buen socio comercial alguien que conozca de su producto que conozca de su mercado probablemente sus exportaciones no van a ser muy durables en el sentido de que no van a durar mucho tiempo en ese mercado otra pregunta es ¿cuáles son los principales medios de pago en la India para las operaciones de comercio exterior y cuál es la más recomendable? ok esto me trae a pensar en lo siguiente los medios de pago los impone cada uno de los negocios es decir yo quiero exportar me quieren pagar con crédito pero yo no puedo dar crédito a una empresa que no conozco y estamos hablando de algunos varios miles de dólares pues tendré que pedirle al importador que utilice los medios de pago que a mí me conviene y eso es algo que quiero hacer hincapié aquí se utilizan al igual que los pagos por anticipado los pagos contra documentos no he escuchado mucho de las letras o de las sí de las letras pero las cartas de crédito también son utilizadas pero la recomendación es la siguiente si uno va a invertir va a producir va a exportar un producto que tiene una potencial éxito en el mercado uno tiene que poner las condiciones de ese negocio es decir yo no puedo arriesgar a darme crédito porque no tengo porque simplemente no conozco a la otra empresa haré que por ejemplo me paguen por adelantado si la otra persona mi socio comercial no quiere proceder de esa manera pues o vemos utilizar medios de pago como la carta de crédito dependiendo del valor de la transacción yo he trabajado en importaciones muchos años y sé que se puede solicitar la emisión de una carta de crédito por 7, 8, 9, 10 mil dólares uno evalúa el costo hace números y si el producto al final llega a buen precio puede utilizar ese medio de pago simplemente para estar tranquilo el pago va a ser recibido y este debo buscar que el riesgo pase a la otra persona entonces insisto acá se pueden utilizar con pagos por adelantado se pueden hacer pagos por adelantado por este transferencias por cartas de crédito y lo único que puedo decir es que no he escuchado mucho de transacciones con letras o con cobranzas a la vista o a la vista o plazo diferido Miguel la última pregunta es ¿cuáles considera que son los pasos importantes para tener éxito en el mercado de la India? ok lo dije al inicio pero este encantado lo repito gracias por esa pregunta mire idea de negocio quiero vender vamos a poner artesanías peruanas ya vamos a pensar en yo produzco crucifijos al estilo ayacuchano ok ya yo tengo idea de vender ese producto a un mercado y estoy pensando que de repente la India puede ser un mercado ustedes dirán pero no yo les diría que si evalúenlo porque hay cristianos en este país la mayoría son hindus hay musulmanes y hay católicos ok entonces por ahí tenemos un mercado ya muy bien ya tengo una idea de negocio voy a buscar una demanda ya dije la demanda ya dije perdón ya dije el mercado a los católicos que están en la India muy bien y tengo que desarrollar un producto que sea de acuerdo a lo que los católicos que viven acá están acostumbrados a llevar a casa a tener en casa a usar en las iglesias etcétera para eso tengo que revisar el mercado tengo que revisar qué es lo que necesita el mercado y desarrollo un producto para ese mercado lo que yo llamo tropicalizar el producto peruano y lo dije también todo eso tiene que estar acompañado de un plan sin un plan podemos fallar y lo dije también al inicio si el plan nos dice no te metas en el negocio es un excelente plan ok no sé si hay más preguntas perfecto Miguel bueno te agradecemos mucho realmente tu presentación ha sido muy didáctica Jaime Jaime Suárez está preguntando algo disculpe ah perdón sí Jaime adelante entonces eso de tropicalizar entiendo que puede ser darle un valor agregado a todos los productos empaquetados buen precio buena vista tal vez buena estética en la presentación etcétera ¿verdad? no tropicalizar me refiero a adecuar el producto que tú normalmente comercializas a las exigencias del mercado de destino es decir a ver una artesanía vamos a pensar en cerámica de chulucanas ok la cerámica de chulucanas la tradicional en una forma muy especial de hacerse pero tiene unos diseños muy particulares vamos a pensar en una vasija no hablemos de las gorditas una vasija una vasija por lo general tiene un diseño particular ok ya ese producto que no salga con el diseño que le gusta a los peruanos sino con el diseño que les gusta en este caso a los indios o que le podría gustar a los indios colores fuertes colores llamativos eso significa eso es un ejemplo de tropicalizar por ejemplo en el caso de joyería investiga tú que estás me has hecho preguntas sobre las piedras semipreciosas mira si tú puedes adaptar tu producto pensando que eres un joyero que normalmente produces joyas no sé para el mercado local es decir para el mercado peruano para el mercado de los estados indios o para el mercado de España para una determinada ciudad en un determinado país ok ya revisa qué es lo que usan los indios y la técnica que tú utilizas y todos los conocimientos que tú utilizas úsalos para desarrollar un producto que va a servir para ese mercado lo tropicalizas adecua su producto a la demanda a lo que te exige el mercado a eso me refiero con tropicalizar oye muchas gracias Miguel una última pregunta si será posible siga señor Mendo si este en cuanto has mencionado que se están exportando que están importando en la India maquinaria minera de perforación este que compañías peruanas están exportando eso bueno te comento te comento lo siguiente hay una empresa peruana que tiene inversiones en una empresa india del sector minero y ella es la que básicamente esta empresa es la que está abasteciendo a sus socios en este país entonces por ahí podría ser podría darte el dato de la empresa en el Perú para que al final al final van a ser ellos mismos los que se van a exportar hacia la India no sé si me me expresé claramente no son muchos los que venden ese tipo de maquinaria acá hay una o dos empresas que abastecen a una empresa indiana pero que es importante en el volumen están queriendo formular más preguntas ¿tienes tiempo para responder? ¿dónde me voy a ir señor bueno demos paso a un par de preguntas más y luego el presidente de Incham daría ya las palabras de clausura de este webinar perfecto gracias Claudia procede a ver el señor de John tiene una pregunta ¿puede activar su audio? sí muy buenas noches un placer de estar con ustedes y sobre todo gracias por la ponencia del señor Cabello simplemente una pregunta rápida cuando mencionó el tema del comercio electrónico mencionó que las empresas de Amazon y de Big Basket tienen un gran alcance en el mercado de la India y solamente quería saber por pura curiosidad si hay una empresa de la India que puede ser el equivalente de Amazon o de Alibaba en China bueno hay Amazon India y hay Alibaba India hay filiales de acá sí la lista de E-Marketplaces es bastante amplia bastante amplia y mencioné Big Basket porque es creo ha sido la empresa pionera en atender pedidos o abastecer productos frescos en este mercado ok bien revise revise usted su página web Big Basket y se va a dar cuenta los productos que ofrecen ha sido muy muy importante su participación durante estos meses en el mercado bueno tuvieron alguna para por el tema de los permisos que tuvieron que conseguir y el lockdown que se declaró aquí permisos para sus runners para sus transportistas pero ha sido un jugador muy muy importante en el mercado indio en estos días y desde hace varios años es una es un actor de importancia en el mercado indio años atrás ellos no hacían importaciones ellos se dedicaban básicamente a distribuir productos ya este que estaban en el mercado pero ahora si están haciendo importaciones directamente y eso les da le da a entender cómo han crecido interesante gracias por la relación Claudia pasa una nueva pregunta y ya finalmente para que Rojit dé las palabras de clausura si el señor Alberto Peña tiene la mano levantada con él terminamos felicitar primero al señor Cabello y quería hacerle una pregunta acerca de la uva de mesa que nosotros exportamos a tantos países quería saber en cómo se podía hacerlo o si estaban en carpeta para poder exportar a la India mira una pregunta ¿tienes RedBlob? sí toda nuestra producción es RedBlob uy jefe ahí te voy a pasar un ratito ahí tiene mi correo electrónico escríbeme bueno dime dime cuándo vas a tener disponibilidad estamos planeando hacer reuniones virtuales con los importadores de uvas aquí creo que lo estamos programando para el mes de septiembre para que puedan tener tiempo como para poder coordinar los embarques y que la campaña parte de la campaña la destines a este mercado y con relación a la uva y en particular a la Red Glove es una uva que les fascina les fascina para ellos es súper jugosa súper crunchy cuando la tienen en la boca o en el paladar y además tienen un aprecio muy muy especial por la uva peruana comparada con y no es con ánimos de presumir comparado con el resto de uvas que llegan al mercado mira como te dije hace dos años fuimos los los segundos exportadores de uva en este hacia la India primero estaba Estados Unidos después estábamos nosotros China por ahí ni siquiera aparecía ahora China nos ha superado pero tenemos y eso porque básicamente los productores de uva han cambiado ya no todos están en el tema de la Red Glove tú sabes que el tema de la producción de la Red Glove ha bajado pero si tienes Red Glove este es un excelente mercado al cual puedes pensar en exportar para la próxima campaña perfecto muchísimas gracias te sugiero que me escribas envíame ahí tienes mi correo lkbello arroba pro peru punto go punto p una cartilla de presentación y tus datos generales y te pongo en contacto con todos los importadores de fruta fresca que tenemos registrados en la oficina perfecto muchísimas gracias de nada perfecto con eso hemos cumplido la ronda de preguntas sí está abierto el micrófono del señor Rafi puede seguir adelante ya muchas gracias señor caballo realmente fue espectacular todo lo que usted ha explicado bueno nosotros le invitamos también a los socios que nos dan parte Incham Incham realmente puede ser una buena plataforma para todos ustedes para ver cómo se puede ayudar junto con varios convenios que hemos firmado con varias cámaras de la India donde como dice señor Luis es muy importante tener un buen socio solamente el trading comprar vender no es muy fácil de hacer en la India porque India es casi 24 25 países juntos y cada área es distinto por ejemplo el negocio se hace en sur norte este oeste en muy formas diferentes y es súper importante en la India es marketing es muy muy importante el marketing por eso es ideal buscar un buen socio y a través de nuestra oficina en la India señorita Julia Gangoni de Incham puede apoyar junto con señor Luis atrás de la embajada para buscar su partner ideal entonces lo que no son socios le invito a que sean socios no cuesta casi nada cuesta poquito pero le va a ser una plataforma muy interesante ¿no? el que necesitan usted en la India India hoy día definitivamente va a ser un mercado súper súper interesante para lo que sea ¿no? lo visto en terminería en tema de la comida el coventud de la India hoy día está gastando en cosas diferentes cosas novedosas ¿no? es el momento para que Perú voltee y mire hacia la India la cosa simple se puede marketear de forma distinta en la India realmente es un momento súper súper interesante para repaquetar para rehacer ¿no? como dice acá nuestro amigo Luis que es importante hacer packaging lo que gusta la India y en esto Incham le puede apoyar muchísimo como tenemos filmado con varias cámaras de diferentes zonas de la India ¿no? entonces cada zona tiene sus colores cada zona le gusta otro estilo cada zona tiene formato diferente veo que está riendo aquí señor Luis porque es la verdad ¿no? la persona del norte odia lo que usa la persona del sur pero ese es el sistema que tenemos en la consiga un pequeño socio comercial más que comercial un pequeño socio que esté dispuesto de jugar el partido que usted quiere jugar tiene mucho logrado ¿no? clientes va a haber definitivamente clientes hay un montón pero buscar el socio ideal es más importante por ahí dediquen señores por favor buscad un socio que pueda una plataforma hay muchas empresas en la India en la India palabra vale más que carta crédito que todo ¿no? por palabra se cumple palabra se paga ¿no? obviamente letras no existen no se funciona mucho con letras tiene mucha razón aquí señor Luis si funciona la palabra el socio comercial que usted apenas que logren hacer un buen joint venture es para toda la vida ¿no? la forma de pensar de los hindúes son muy diferentes ¿no? nosotros sí nos gusta mucho entender personas su cultura su forma de ser una vez que ya se casa contigo ya está es tuyo para toda la vida ¿no? entonces por ahí hay que buscar cómo hacerlo así que dejamos la puerta de Inchama abierta para ustedes señores ¿no? es muy bueno queremos bastante más socios para que seamos una cámara mucho más fuerte para trabajar con la cámara interesante de la India y estamos acá arranquemos el mercado ya ¿no? y todo lo que es online cada vez está creciendo muchísimo en la India ¿no? como Big Basket en cada zona hay varios suficiente que tomemos un pequeño ciudad como nuestro cliente ya tiene como dos o tres países juntos así que ya el mercado es gigante con eso lo agradezco todo de nuevo y un especial agradecimiento como siempre nuestro ex embajado en la India doctor Jorge Catañeda que realmente es no sé si es peruano o hindu o hindu pero tiene la dos sangre mezclado ayudando lograr cosas interesantes ¿no? Gracias señores buenos días y que tengan un fin de semana que queda y bueno señor Luis de nuevo muchas gracias me permites decir algo más este bueno el señor Rao como ustedes lo ven es idio pero tiene ya muchos años en el Perú yo creo que ya es más peruano que la mazamorra morada la cual le encanta y si definitivamente este el mercado indio es un mercado de muchos contrastes es un mercado que realmente hay que conocerlo pero que como lo dijo el señor Rao una vez que consigamos un socio es un socio de por vida mi recomendación es para aquellos que puedan para aquellos que puedan dense un viajecito por acá inviertan para para reuniones aquí la oficina comercial está a su disposición insisto en decir lo que dije cuando empecé esta presentación estamos aquí para atender al sector empresarial peruano y esa es la razón por la cual nosotros estamos trabajando duro y parejo aquí en la India de nuevo de mi parte señor embajador muchísimas gracias gracias a Incham por la oportunidad que me han dado para poder expresar o dar a conocer algo de lo que sé que tiene este mercado es un mercado insisto en unos años va a ser mucho más importante que lo que es China para el Perú en este momento gracias a todos gracias a ti Miguel y te queremos comprometer para que este no sea el primero y último webinar si no podamos desarrollar otros más sobre cuestiones más específicas vamos a coordinar para hacer algo en fecha muy próxima y gracias ha sido muy ilustrativa tu presentación felicitaciones chau hasta luego cuídense muchas gracias Miguel felicitaciones excelente cuídense gracias muchas gracias en nombre de Incham hasta luego gracias Claudia gracias Julia hasta luego thank you